¡Hey G-Bloomers! Bienvenidos al capítulo 9, temporada 3 de DL World Generación Q, titulado Quiet Before the Storm. Una alerta de spoiler es necesaria, yo soy Cappy y esto es G-Bloom en español. Comenzamos con una larga historia corta. Carrie no murió. Nuestras protagonistas están viendo un episodio de Grey's Anatomy. Obvio no, no tienen los derechos, en este programa no alcanza. Llega Finney con las bolsas de lujosa comida para llevar e inmediatamente expresa su preocupación de que Carrie y Misty no hayan comenzado el día con un desayuno balanceado y un poco de movimiento según lo ordenado por el médico. Ha pasado una semana desde que Carrie sufrió el ataque cardíaco. En otra parte encontramos a Angie acorrucada debajo de una manta escondiéndose del mundo, cuando Bella le dice que tiene que levantarse para ir a esa cosa e ir a clase. Angie dice que no le importa si falla, además está temiendo la lectura de esta noche y no quiere que Bella venga a verla. Pero entonces para sorpresa, Beth y Tina regresaron para levantar el rating justo a tiempo para la lectura de Angie y la animan para que participe en esa sesión de lectura. Luego volamos al depa de Shane, quien está desnuda y tirada en la cama. Se da la vuelta para ver que Tess está intentando escabullirse y le dice que es agradable tenerla ahí y que deberían ir a terapia. Una solicitud que muchos fans hemos pedido para Shane. Tess rechaza la oferta. Creo que sería buena idea, dice Shane. Bueno, también pensaste que sería buena idea follar con otra mujer, dice Tess. En The Alice Show, donde Alice le muestra a Sophie fotografías de Piddles Jr. por lo que parece no ser la primera vez y ambas están encantadas con el fin de temporada de hoy y su invitada muy especial, Rachel Maddow. Pero luego, Sophie recibe una serie de notificaciones en su teléfono. La pequeña pelea de Alice con Taylor en el cine se ha vuelto viral, pero por supuesto, esto ha inspirado a internet a hacer lo suyo, desenterrar los pecados de Alice desde el año 2008. Sophie levanta la vista al teléfono y le pregunta, ¿Alice, conoces a un chico llamado Daryl Brewer? En la colina de Los Ángeles tenemos a Philly que llevará a Carrie y a Misty a caminar. Misty sugiere sexo como recompensa para terminar esta pequeña pendiente, pero Carrie duda. Vamos, alguien tiene que hacer una escena de sexo en esta temporada. De vuelta a The Alice Show, Alice está hablando por teléfono con Barry y no va muy bien. Alice recuerda haber conocido a Daryl y haberlo sacado del clóset, pero no se arrepiente de su decisión. Si por alguna razón no te acuerdas de este evento, te explico. Alice fue invitada a una fiesta gay secreta y asistió con su novia Tasha Williams. Quien en ese momento estaba siendo investigada por el ejército por conducta homosexual. Ahí grabó al famoso jugador de la NBA, Daryl Brewer, con su Samsung flick phone. Y luego Alice vio a Daryl en televisión hablando mierda sobre un jugador que salió en la NBA. Así que decidió publicar el video de él en Orchard.com. El video se volvió viral y Alice fue entrevistada en diversos medios, lo que finalmente la llevó a ser una invitada en el programa de The Look. Ahora regresemos. Sophie está dándole la razón a todo este caos y le asegura a Barry que Alice lo siente mucho, que no hay necesidad de cancelar el show de esta noche. Con Danny, donde Daryl está escribiendo una canción, Danny se inclina para darle un beso y empezar otra cosa, pero Daryl se equivoca con un Dios mío, te amo. Antes de que Danny tenga que lidiar con el amor que se despliega frente a ella, Sophie llama, contesta y la salva. Luego regresamos a los pasillos de la universidad para la lectura estudiantil. Angie le dice a Bella que está nerviosa porque sus madres pueden olfatear su aventura con Hendrix, pero Bella le asegura que estará bien. Solo yo noto que Bella siente algo por Angie. Y volvemos a las oficinas de The Alice Show, donde Sophie llamó a los profesionales, su ex, Danny Núñez. Alice no pretende faltarle respeto a estas dos jóvenes mujeres, pero ellas no saben lo que era ser gay en ese entonces, cuando los hombres podían salir en televisión y llamar a la gente faggots o maricas. Alice insiste que no se arrepiente de lo que dijo y por lo tanto no siente necesidad de disculparse. Sophie entiende que esto es lo que Alice quiere hacer, pero siguen siendo los únicos queers en la televisión, así que tienen que disculparse. La convence y Alice dice, bien, bien, lo haré, me disculparé. Volviendo a la lectura, la diosa Beth Porter alimenta a dulces a Bella, para mí eso es darle su bendición. Shane llega, saluda y Bella dice, wow, la tía sexy. Shane y Beth susurran sobre Tess, para que sepamos que Beth está enfrentando sus errores y sanando, y también que Shane siente que ella y Tess no están avanzando juntas. A continuación tenemos a Angélica Porter-Kennard. Sube al escenario y Hendrix se arrastra haciendo lo que sea como lo usano que es. Volvemos al set donde Danny compuso una conmovedora disculpa. A Sophie le gustó, solo necesita estar en la voz de Alice. En el escenario, Alice está dando vueltas en una chiqui bicicleta en traje blanco de Evil Knievel, abrumada, preparando todo para el show, cuando Sophie recibe la llamada y lamentablemente, para Alice y para todas nosotras, Rachel Maddow ha cancelado. Alice reacciona haciendo una pequeña gran rabieta y se marcha. Danny agarra a Sophie por el brazo. Y está bien, ¿qué pasa ahora? Voy a hacer el puto espectáculo. Dice Sophie, aprieta los dientes. Y supuestamente solo tiene 45 minutos para construir un nuevo programa, cosa que me niego a creer. Digo, yo llevo todo el 2022 tratando de crear contenido de reserva y sigo sin lograrlo. Volvemos a la lectura donde Angie está terminando su pieza y Henryx la está sacando nuevamente del escenario y luego. Shane se da cuenta y le dice, ¿Es ese chico? Beth dice, ¿Quién? Ese chico, ese chico es su ex. Y Tina dice, No, ese es su profesor. Y Shane le dice, No, de veras, es su ex. Bella, ¿es su ex o es su profesor? Bella está tropezando, pero Tina Kennard no puede esperar a que Bella lo revele. Su instinto la mueve y se pone de pie, le grita, Quita esas manos de mi hija. The Sophie Show Se está creando y solo falta un bloque de 4 o 5 minutos. Danny tiene la brillante idea de invitar a Drew. Después de todo ya tiene contrato para aparecer en la serie y además hará lo que sea. Le dijo que la ama. Volvemos con Carrie, Misty y Finley llegando a la cúspide. Finley le da a Carrie un poco de agua con polpo de salud verdosa. Carrie se ha hartado de que la haga del doctor con ella. A ella le gustaría que su agua fuera clara, como la de todo el mundo. Y le gustaría que sus huevos fueran huevos, no tofu. Y Finley le está volviendo loca. Pensé que te había perdido y fue realmente aterrador. Y Carrie responde, Lo sé. Finley le dice, Yo solo no quiero perderte, te amo, no de una manera gay. Quiero decir, ya sabes, los dos somos homosexuales, but... Y Carrie dice, Sí, lo entiendo perfectamente, yo también te amo, un montón. Pero, ¿me ayudarás a bajar ahora esta maldita colina? No puedo replicar este diálogo de una manera gay, pero créanme, fue divertido. Angie está molesta. Tina dice que conseguirá un condominio al lado del dormitorio de Angie. Y Beth dice que, por cierto, no es su culpa, no es la culpa de Angie, no la están culpando. Tina dice, El profe se aprovechó de ella. Angie insiste que eso no es cierto. Tina dice que Angie lo verá más tarde cuando sea mayor. Shane pregunta, ¿Cuántos años tiene ese tipo? ¿27? Y es entonces cuando Angie grita, Precisamente por eso no les digo nada. Todas ustedes están actuando como hipócritas, como si nunca se hubieran enamorado de alguien que no deberían. El tiempo se congela y Shane piensa en Cherry. Beth piensa en Nadia, su alumna, en Jodie, su empleada, y en Felicity, su empleada de campaña. Y Tina piensa en Daddy of Two, ¿sí te acuerdas? Así que le bajan un poco. Beth sugiere que simplemente vayan a cenar. Angie no quiere ir a cenar. Angie se queja de que sus mamás la tratan como una niña y juzgan mal la situación. Bella cree que las mamás de Angie y su atractiva tía Shane tienen razón. Estoy de tu lado, ¿sabes? De tu lado. Yo solo siento que él tenía todo el poder. Está bien lo que sea. Y Angie toma su bolso y se marcha furiosa. Luego regresamos a donde Alice, que se queja consigo misma de que la cancelaron cuando se da cuenta de que su gatito de apoyo emocional no se encuentra por ningún lado. El gatito se ha escapado por la ventana. En el bar número 2, Tess está adentro bebiendo porque estos escritores están realmente dedicados a mantener viva esta historia de recaída. Shane llega y le confiesa a Tess que de hecho no necesitaban este segundo bar. Que tiene una idea propia. ¿Qué tal si abrieran una peluquería? Shane corre por la habitación describiendo dónde iría todo y tal vez honestamente es la primera vez que escuchamos a Shane declarar lo que realmente quiere para sí misma. Shane ha estado extrañando cortar el cabello, algo en lo que siempre fue muy buena. Tess podría estar en el bar y Shane podría estar a cargo de la peluquería. Honestamente es una propuesta de negocio y realmente sólida y una idea mucho mejor para el bar número 2. Pero Tess no puede ver nada de eso, tal vez porque está borracha o afligida o escrita terriblemente. Tess le dice Creo que es una mierda, ¿por qué te inventas todas las reglas? Y Shane le dice No, 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 solo es una idea. No, tú puedes follarte a quien quieras. Y le dice Shane Ya me disculpé, ya hemos hablado de eso. Y Tess dice Sí, ahora vienes aquí a hacer estallar todo. Este era mi sueño. Eres tan jodidamente egocéntrica que es agotador. Es como si no eres feliz y nadie puede serlo. Y Shane le dice ¿Sabes qué? No puedo hacer esto. De todos modos, Tess le dice que se joda y le tira una botella en la pared. De vuelta a The Alice Show, Sophie está a cargo. Drey está aquí con su atuendo interesante y Dani le está hablando de todo. Drey quiere saber si van a actuar como si esa mañana no hubiera sucedido. Pero Dani dice que esto no es momento para hablar de ella, que se trata de Drey y que estamos como a 5 minutos de alcanzar el máximo tiempo que se permite a este show mantener una relación. Así que aprovechámoslo. Beth y Tina han renunciado a sus lujosas cenas por hamburguesas y Beth está practicando todas sus técnicas de PNL y Tina le gustaría conocer a ese hombre y destruirlo. Beth dice que Angie nunca les confiará de su vida romántica si reaccionan a las revelaciones de relaciones problemáticas asesinando a la parte responsable. Tina le dice siento que le estamos perdiendo y Beth le dice no se está alejando y eso es exactamente lo que se supone que debería estar haciendo en este momento. Tina dice lo odio, lo odio como se siente. Y Beth responde no sé, yo también pero queremos que le abre su propio camino, ¿verdad? y ella está lista. Beth dice que es muy sexy ver a Tina defender a Angie y se abrazan pidiendo sus hamburguesas como dos adolescentes. Mientras tanto, Alice está en las calles por donde podría ser atropellada literalmente en cualquier momento buscando a su pequeño amigo Little Piddles. Alice se da cuenta de que tal vez perde a su gato como retribución kármica por sus acciones pasadas. Lo entiendo, es venganza, pero el karma no debería lastimar gatitos. Y entonces, milagro, Alice escucha maullar y localiza al felino arriba de un árbol. Llama al 911. Luego, cortamos a la oficina del profesor Hendrix donde Angie aparece para disculparte por todo eso, pero lo encuentra empacando su oficina. Ella le pregunta si lo despidieron y él dice que no, que decidió renunciar tres semanas antes del fin del semestre y según él, este trabajo le impedía pasar más tiempo en su libro y Angie confirma que si ya no trabaja ahí, él le dice que no y entonces cierra la puerta para que no tengamos que verlos besarse. Salimos de ese escenario perturbador para encontrar a Carrie y Misty abrazadas y viendo la serie. Se sonríen y comienzan a besarse un poco y luego Carrie mueve la mano de Misty sugestivamente y Misty le pregunta si está segura y luego Carrie le dice que sí y también empieza a llorar porque claro, no esperaba sentir tanto, ¿sabes? casi muero y todavía no he asimilado lo que creo. Dice Carrie. Misty le dice que no irá a ninguna parte y que Carrie tampoco, así que Carrie le agarra la cara y ahora se están besando con más fuerza. Regresamos al Frosty Freeze, Beth le pregunta a Tina si extraña a Los Ángeles y Tina dice que no, que tiene a Beth para que pueda estar en cualquier lugar. Beth siente lo mismo por Tina y que solo quieren estar juntas para siempre. Y si nos casamos pregunta Tina revolviendo sus patatas fritas ya sabes organizamos una fiesta para nuestros amigos algo así divertido. Y lo que está a punto de suceder es súper lindo y me encanta. Beth y Tina en algún momento ya estaban casadas. Cuando regresó Henkyu la showrunner afirmó que se habían divorciado y para que esto suceda debieron de haber estado casadas en un punto pero lo voy a olvidar para dejarme llevar por esta fantasía. Tina se vuelve hacia Beth con papas fritas en la boca y Beth tiene la caja con el anillo y dice que para eso se suponía que era la cena. Tina se pone el anillo sonríen se inclinan la una hacia la otra y es tan dulce que grite de emoción. De vuelta a Sophie's show Dree está interpretando la canción que escribió esta mañana y se ejecuta en las siguientes escenas a medida de que el episodio avanza hacia su final. Finley llega a casa se acuesta y escucha a mis tía que arrufollar y literalmente busca en Google a apartamentos en Los Ángeles. Tina y Beth hacen el lesbigesto mientras los fuegos artificiales estallan en el cielo. Angie mira como Henry se pone los pantalones ¡Ay no que asco! Tess se sirve vodka en un vaso y baila alrededor de su pequeño bar que posee porque es su pequeño sueño. Shane está empacando las pertenencias de Tess. Regresamos al depa de Dany y Dree comienza a empacar su propia maleta. Ella admite que se está enamorando de Dany y si Dany no siente lo mismo preferiría irse a casa proteger su corazón y reducir sus pérdidas. Alice está demasiado consumida por su reunión con el señor Peerles para darse cuenta de lo que el resto de todos nosotros notamos gradualmente incitados por el posicionamiento estratégico de la cámara detrás de ese bombero que le entrega el gatito pero una vez que nuestro héroe estadounidense local se quita la máscara dice hola Alice y es la mismísima Tasha Williams por un momento pensé que sería linda con ella pero no frunció en seño y dijo ay dios mío eso es tan molesto Tasha niega con la cabeza Alice dice que ha tenido un día muy muy malo y Tasha no tiene claro cómo exactamente lo sabría no es como si tuviera una alerta de Google configurada con el nombre de Alice cierto porque me odias la cultura de las celebridades es tan insípida y Alice se burla de ella Tasha dice que Alice no ha cambiado ni un poco lo cual no es un cumplido y luego Alice se mueve de un lado a otro agradeciendo abusivamente a todo el equipo por su servicio excluidos los presentes Tasha se queda ahí castigada como siempre sacudiendo la cabeza poniendo los ojos en blanco con esa pequeña sonrisa de desconcierto ella se está alejando y Tasha dice Alice espera así que Alice regresa y Tasha dice ay papeleo mi calificación para este episodio es 4 estrellas de 5 el próximo episodio se titula Locking Ahead Shane y Sophie desafían los viejos patrones mientras Alice descubre que The One puede estar más cerca de lo que piensa Danny se distrae de Dree hasta que una revelación sorprendente lo obliga a elegir lo que realmente quiere en el final de temporada gracias por ver este video si te gustó dale like ese gesto me ayuda a seguir creando contenido mira estos otros videos sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión chao gracias Chau no 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 no